Hola, buenas tardes. Venimos con otro capítulo de Darkest Dungeon. Estamos un par de días después de la última grabación y en esta ocasión vamos a matar a la tripulación anegada. Esos espectros vengativos amenazan con arrebatar todo lo que hemos construido y llevárselo a su reino de oscuridad. Dales la muerte del marinero de una vez por todas. Muy bien, tenemos aquí ya un equipo dispuesto. Vamos a llevarnos unas cuantas. Últimamente estoy pecando por llevar demasiada provisión, pero bueno, no está de más. Ah, falla. Lo que hay. La parte 3era de la mansera con lo que hacía un disco tan marcador equipado con un sistema de poleas. Vamos a levantar las cargas expresadas de las embarcaciones en la calle inferior. Muy bien. Pues vamos a por su tripulación. Los pobres devils. Chained. y desplazarse por la eternidad. Una torcha hermosa. Para una trabajo bien realizada. Lo he pillado dentro de esto. Vamos a ver... Compañero... Hay que cargarse a este, ¿o sí o sí? Su formación se rompe. Maintain la ofensiva. Seleccionado. Me sale crítico, tío Es que me sobra potencia Vale ¿Alguien tiene algo de falta de cordura? Tú Vale, tú ágelo Vale, hay que cargarse los dos del fondo Una zorra esta Que está bajadita Que esté cordura Pero así perfecto Porque está haciendo daño a A monstruos Al que me refería Es ridículo el daño que hace este hombre A ver, pone a Vamos a ver 5 a 9 ¿Cuánta vida tiene? 7 Vamos a jugársela mucho Navajillas Eso ya muere de la sangre Vamos a quitarle el daño La larga muerte Unforzado Unforzado Curamos Gasté 60.000 en mejoras de material Mejoré a todos mis soldados Así que no hay demasiado problema Por El tema de las habilidades O armas Que lo tengo todo a tope Este juego Hay que hacerlo así Poco a poco Y con buena letra Vamos a ver Por aquí Pues nos vamos para allá Sí, comerme fallo Sí, tengo comido de sobra Waze Bueno Cosas que pasan Patrulla Un tesoro Tesoro, 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 tesoro Así me gusta que esté todo Bueno Antorchita Seguimos avanzando No va a haber nada Porque ya lo vimos Porque ya lo vimos en la patrulla Vamos a usar Llandorchita ¿Qué es esto? Un extreccional para el bufón Que de puta madre ¡Putas! ¡Troje! ¡Auch! ¡Pues! ¡Nah! Te vas a cargar a este Ya está muerto Solo que Lland no lo sabe Vamos a dejar este Hacia el campeón Que es el único Que le queda en turno ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A paint hope Blossoms! Vamos a ver Señalar ¿Dónde es tú? ¡No! 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 ¡Boom! ¿Cuánto vidrio le queda? No, ocho Es jugársela mucho Muerto ¡Muerto! ¡Me encanta el narrador! ¡Muerto! Solo que no es Así que Vamos a matarlo ¡Uf! ¡Nuncia de moración! Si pidiera curarme Cordura Me lo hubiera curado ¡Muerto! 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 ¡Venga! ¡Me lo llevo todo! ¡O venga! Puedo haber comida Vamos a ver Tupacín Cosas que puedo tirar A la puta Esto Esto se puede tirar A la puta Mochila Tiene un mapa Vale Vale Un objeto interactivo Acabo de tirar Con lo que sé Bueno Pues vale Acabo de tirar El objeto de interacción No me queda ninguno Así que Voy a pasar de usarlo Tupacín Pero Vale Sobrevive un disparo Vamos a ver ¡Venga! Tuneado Solo dispara a este Y en el siguiente turno Muere por el sangrado Cuadradoje Ni que fuerais a durar Mucho más Loco Os mato yo ¡Au! Cabrón Esto es un grande Esto nos ahorran Torchas Porque sube Luminosidad No creo que vayas A durar suficiente Como para que los Clavo El sangrado Bueno Sea efectivo En la fuera No disuade La blanda Vamos a ver Tenemos tres vendas Que vamos a tirar ahora Tengo cinco de estas Vamos a ver Mochila No necesito mierda Pobre Tú eres el trampero Encárgate de eso Vale Pues a luchar Como permise Tipo acá Vale No lo moví mucho Bueno Lo suficiente Para que esto se los cargue Entre si no les baje cordura Todo va bien Oh Le clavo el stun Hijo de puta 12 No más Han tocado Dos Da igual Lo que hagas Porque cuando le toca A este Para esos dos Algo Ahí vamos Uh El 12 Eh Que puta Vuela de aquí Venga Estas criaturas Pueden ser Espacios Pueden ser Espacios Para eso No voy a nadar Vamos a ver Tengo alto nivel De patrulla Como podéis ver Hacks Leyden With loot Are often low on supplies Voy a dejar la llave No creo que vaya a haber puertas Ya he visto casi todo el camino Así que es muy improbable No No lo voy a tocar En este juego También es bastante importante Saber que tocar Y que no Vamos a ver Esta sigue viva Uh Hice todo Ya me la he liado Ah no Lo aguante Vamos a curarnos un poco Para la de Percebe Hario fucking serios Que puto Da igual Pero las magias No las puede No las puede evitar Oh Si que las puede evitar Que lol Joder Ya me la he liado Venga Fuera Ahora hay que recolocarse El soporte Y al lado Destroído Eh All Bueno Desde aquí puedes hacer El soporte Vamos a saber si le claves tú No 2G Vamos a ponerte en tu posición A bajar el daño Todo es a turno de vida, todo guay, todo bien Pero que tiro 500 monedas ¿Qué tiro es la pregunta? Venga, avancemos Sobre 2 a 1 Vamos a ver Cuanto le toca a este te voy a partir la cara de guay BOOM Ijala ahí 2G ¿Cuánto vida tiene? Le quedan 3 Vale, unos clavos Le caerán para cargarse Puto Unos clavitos estos Que puto Da igual Te lo reviento de una hostia Los bichos esos con mucho aguante Los cistrino Los cistrino Es puta mierda Ahora me tocan aquí 40 de cistrino 15 monedas En serio 50 monedas Pues vale Pues vale Que está oscuro Pues hacemos una fogata Hombre, no hay fallo Vamos a ver Tu tenías cosas oscuras, ¿verdad? Vamos a ver Tu que tenías Reduce el esfuerzo y reduce el daño por esfuerzo La mayor parte es no religiosa Sorprender Menos 15 Y más 15 Arreglado Tu más precisión Y más crítico Sorprender O sea Vamos a sorprender A la mayor parte Contra los que nos enfrentemos El combate se ha hecho Una estrella brillante Se nace Solo nos queda para comer una vez más Antorchas de puta madre Si solo el tránsito pudiera estanchar el flujo de la corrupción del mundo Patrulla Bueno, vamos para allá Ni media, ni media Relajaos Resistir a la enfermedad Así me gusta, compañero Aquí habrá un combate Un tesoro Hay que cargárselo bastante rápido Es un cabrón Es un cabrón Que es el otro Y no ahora Bueno, no tardó Coge Que agarra a su puta madre Que agarra a su puta madre No comes el estúm Hijo de puta Bueno, no es evasión Evasión cero Bueno, no es evasión Evasión cero Si ya tiene velocidad y precisión Prácticamente cero Está señalado Métele con el hacha Impresivo Un fuego inextinguible De las estrellas Y nos lo cargamos Y nos llevamos todo ¿Voy a la victoria? No, no Pero una victoria No, no 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 Tiramos la puta comida No sé si os habéis fijado Pero ahora si tenemos hambre Nos jodemos Ahora en breve Tiraremos también unas antorchas Solo nos llevamos pa' casa Esas cositas bonitas Venga Tú pa' acá Tú pa' acá Hijo de puta Vas a disparar a tu puta madre O no Es tú pa' ti también Tú pa' todo Dios Hijos de puta De crit, bitch Golpea el tabón Au, au Ahí A bajar evasión Mata Mana A la santa A la santa A la santa A la santa O es it merely A drink of the light Si, tiramos toda la comida Es cierto Más resistencia Y aquí está la circulación Incluso a la muerte Capitán Grita sus órdenes Y la tripulación Hijo de puta Vamos a ver Encarar Manajo de puta A ese Encivación Noche Resistencia Guay guay Acabas de tirar un puto Ankara What the fuck Hostia Un guava de protección Cabrón Están perdiendo Cordura Chapa Vamos a ver Que cargamos Al cabrón Este Y vamos a ver Poner más daño Golpea Motín El 2G Por cierto Como de No es muy resistente Al atrevimiento Por favor Aunque lo resistió No No Vamos a ver Vamos a ver Coge Vamos a dejarlo Sombrando Que lo creáis O no Es bastante 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 Daño Deja Un sangre De 3 Durante Dos Ondas O sea Son un Si de daño A mayores Que le queda Allí pegado Vamos a cargarnos Al cabrón Del ancla Que es Muy puto Deja Volve a ser Al cabrón S Que tienes 5 adhesión A precisión Vamos a bajarle La que dejamos Ya que estamos Vamos a ver Hay que tener Un cabrón Este Todo lo rato Que sea Posible Vea Me clavo El escudo Ya me clavo Otra vez Venga Turno Fuera Se oscura El hijo Puro Me tiene atado Las profundidades Sentid Venga Venga Con el Te sal vessels Me Más Sentid La forebralla J Tá Estudar... Estudar... En Radiance, may we find victory. Estudar... 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 Ah, ¿qué haces? ¡Ay, puta! Ay... Precision... ...and power. Nada, vamos a golpear nosotros también. Los dejamos a todos sin turnos, no tocan los cojones. Es la clave. Cabrón. Devastante golpe. Uh... Catorce... De crit. Ya me la he liao. Ya me la he liao. Ya me la he liao. Estudar... Ya me la he liao. Mata a ese hijo de puta. Repartimos un poco la gordura que pierde. Cabrones. Se cura una sacajada el cabrón este, eh. Este turno me tocará curar aún. ...de Guiday... ¡Suéltale, coño! Que... ...curas mucho. Baja pa atrás. Júrate Está durando, ¿eh? ¡Pam! ¡Wooow! ¡Eso duele! ¡2G! ¡No me lo cargué! ¡No me lo cargué! ¡Ay, hombre! Aguantó el muy puto y se va a curar toda la vida. ¡Se va a curar toda la vida, hijo de puta! ¡Oh, bronco! ¡Pero no pasa nada! ¿Por qué le va un machetazo toda la cara? ¡Venga! ¡Toma por culo! ¡Eres del mar! ¡Toma pulpo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Oh, man! ¡Yatır放ar por culo, hombre! ¡Eres del mar! ¡Qué guayas oídoto! ¡Eres del mar! ¿La repara la derecha! ¡Esto que es mierda! Vamos a ver, mil pavos... Excepcional... Estos son un kilo de pasta... 600... 600 o 500, 500... Y nos vamos al poblado. Estas son nuestras recompensas por la misión de hoy. ¡Para! 9.000 más los 4.500... 12 de estas más otras 24.36... ...y un yelmo para nuestro cazar recompensas. Bien, bien... ¡Hala! Dos que ya no podemos usar porque también se han subido al nivel 5. Bueno, cosas que pasan. ¡Oh! Se recluta es más a lo normal. Bueno, vamos a irlo ya dejando por aquí. Vamos a currar esto. Así que nos veremos en el siguiente episodio... ...con un par de muertes más. Pues mientras tanto, como siempre... Cuidaos mucho y sobre todo... ¡Sed buenos!